Bueno, ¿cómo está el plantel para enfrentar a Argentina Marra? Bien, bien, trabajando, laburando, ganando días con este tiempo, que sabemos todos que estuvo una tormenta muy fuerte, pero bien, ganando días, preparando el partido. ¿Lo ideal sería poder mantener el nivel que tuvieron frente a Puerto Nuevo? Sí, 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 contra Puerto Nuevo se hizo un gran partido, y bueno, vamos a plantearlo de la misma manera como para salir a ganar, lo que es lo que queremos. ¿Van a enfrentar a uno de los mejores rivales de la categoría? Sí, 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 la tabla no miente, ¿no? Es el puntero y es uno de los rivales más difíciles que tenemos. Pero bueno, vamos a proponer lo nuestro y vamos a ir a tratar de sacar lo mejor. ¿Tarías que hay una especie de pica porque el cambasero mandó al descenso hace un par de años atrás? Sí, algo me enteré, algo me enteré, creo que el Bocha tiene algo que ver también ahí, Mariano Romero. Pero bueno, nosotros igual estamos al margen de eso, creo que tenemos que salir, ser inteligentes y hacer nuestro partido. ¿Una semana distinta por lo que pasó con Manteca? ¿Cómo están? Sí, sí, estamos un poco como dolidos en ese sentido, porque nada, es un compañero que sabemos que se queda sin laburo, así que nada, vamos a tratar de respaldarlo como lo estamos haciendo y esperar la decisión de la comisión directiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!